Y empecemos hablando de un deporte 100% peruano, puro, blanquirrojo, la paleta frontón. El equipo peruano va a participar pues en los Juegos Bolivarianos y la Federación realizó la presentación de estos representantes que esperan lograr una muy buena participación. La nota de Carlos Peralta. La selección nacional de paleta frontón va quedando lista para tomar parte en los Juegos Bolivarianos que se realizarán en nuestro país en noviembre próximo. Esta será la primera vez que esta disciplina deportiva de origen peruano compite en este torneo internacional. El técnico de nuestros seleccionados, Eduardo Rubianes, indicó que el objetivo es ganar la medalla de oro tanto en damas como en varones. Bueno, en principio la expectativa del equipo es la medalla de oro, tanto en la categoría varones y damas, en la modalidad de dobles. El grupo viene trabajando, ya tiene mes y medio trabajando a miras a la competencia los bolivarianos. Venimos junto con mi compañero Nicolás Chau, mi preparador físico, trabajando la parte física y psicológica con los muchachos. Los chicos vienen motivados, con muchas expectativas. Es la primera experiencia que ellos van a tener en competencia internacional en un deporte que es nuestro, la paleta frontón. Y como bien dijo el presidente, él ha ofrecido medallas de oro. Nosotros somos conscientes de que aún no tenemos nada. Sabemos que Chile se viene preparando. Hay países que ya han confirmado su participación y los chicos han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo. Tengo un grupo muy comprometido y lo que queremos es eso, ganar la medalla y es el objetivo más grande que tenemos todos en nuestra carrera. Por su parte, tanto el equipo femenino como el masculino crea el unísono que es un deber que el primer lugar en el podio sea para nuestros colores. Ellos creen firmemente en esto, pues llegan bien preparados en lo físico. Bueno, todas estamos efectivamente dando lo más que podemos, haciendo un esfuerzo que efectivamente nunca lo habíamos tenido antes. Compartimos actividades diurnas de trabajo, etcétera, etcétera. Y de ahí tenemos que volar a los entrenamientos, son fuertes. Tratamos de compensarlo con un poco de descanso y tratar de dar lo mejor para ganarla de oro. A ver, lo que nos dices tú, ¿cuántas horas le dedicas a esta práctica deportiva para llegar en óptimas condiciones a los bolivarianos? Bueno, más o menos estamos haciendo un entrenamiento de tres horas diarias, combinando lo que es preparación técnica, física y gimnasio. Estamos poniéndole muchas ganas porque, bueno, estamos muy emocionadas, ¿no? Porque por primera vez el frontón va a participar en un torneo de este tipo y es un pasito para internacionalizar nuestro deporte, ¿no? El deporte nacional. Podrían hacer historia que dices que es la primera vez, podría ser también la primera medalla del Perú en esta disciplina deportiva, ¿verdad? La primera medalla, la primera selección peruana de paletas frontón. ¿Cómo te ves en el día final de competencia de esta disciplina deportiva en los bolivarianos? ¿Cómo me veo? Me veo en el podio, con el primer puesto y con la medalla de oro. La respuesta quería escuchar. Claro, así es. ¿El objetivo es el tope? Por supuesto, 100%. Estamos chinos de risa todos aquí. Sí, se nota. Cuéntanos un poco, hay un gran compañerismo, me parece, están bien compenetradas como grupo. Como grupo, muy compenetradas, entusiasmadas al 100% y la medalla de oro se queda en el Perú, definitivamente. Esa es una promesa que vamos a cumplir. Bueno, estamos entrenando tres veces por semana, técnica y físicamente tres horas, de siete y media a diez y media de la noche. Aparte, estamos entrenando en el gimnasio, algunos todos los días, algunos interiario. Y bueno, estamos ahí entrenando full para noviembre. Bueno, como preparador físico, tú hablaste del gimnasio. ¿Qué tan importante es la parte física en este deporte? ¿Cuál es la zona del cuerpo que se debe, digamos, trabajar más para ser un buen exponente en esta disciplina deportiva? Es primordial, ¿no? La parte física, la parte de la musculación, es primordial en este deporte. Se trabaja bastante el tren superior, tanto las piernas, el abdomen, el core. Y eso nos ayuda, pues, a poder llegar mejor a las bolas, con mejor técnica y a facilitar mayor nuestro trabajo, ¿no? Mejor. ¿Conoces un poco algo sobre los rivales? Son países que tienen jugadores profesionales de pelota vasca en distintas modalidades. Son países que se vienen preparando en paleta frontón. No sabemos en qué nivel vengan, pero lo que sabemos es que vamos a competir con países que vienen a competir en serio, ¿no? Se están tomando esta oportunidad de la paleta frontón en serio. Vienen a buscar medalla también. Son deportistas, como te digo, profesionales. La paleta y la de bronce, ¿no? La paleta y la de bronce, ¿no? De hecho, nosotros, con mi partner y todo el equipo, tenemos la responsabilidad más que las ganas. ¿Para quién va a ser esa apreciadora? Para Perú. Perú, por supuesto. Respetando a los rivales definitivamente, pero se tiene que quedar en casa de todas maneras.